En esta ocasión debo enseñarles el resultado de la guerra actual Nos costó bastante atacar su 1, no lo pudimos conseguir y la guerra fue una derrota Perdimos 1037 puntos que nos ubican en el puesto 51 del top creo Siempre he mostrado los resultados de las guerras cuando ganamos, cuando empatamos contra las aldeas más fuertes Y esta no va a ser la excepción, esta fue una derrota, ellos llevaban 13 atómicos, nosotros 7 Lo intentamos, pero se cometieron unos errores que nos costaron caro Como siempre he dicho, no voy a recriminar a nadie en la alianza, somos un equipo Y si ganamos, ganamos todos y si perdemos, perdemos todos Y esta es una oportunidad que quiero aprovechar para enviarles mis más sinceros agradecimientos a todos los miembros de la alianza Y mi voz de aliento como líder de Colombia Fury para que nos levantemos, levantemos el ánimo Y vamos a salir adelante de esta derrota, vamos con más fuerza a recuperar los puntos O sea no quiero que se ensimismen y bueno ya se acabó el juego, ya no vuelvo a jugar o me bajó el ánimo No, 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 nada de eso, al contrario Estas derrotas nos tienen que unir más, estas derrotas nos tienen que enseñar de los errores Aprender de los errores lo que cometimos para no volverlos a cometer Y sobre todo mejorar, mejorar, cada vez hay que mejorar más Entonces amigos, les enseño eso, no pudimos con su aldea 1 Por un error la aldea 5 quedó sin llenarse Y bueno, no pudimos con esas dos aldeas Amigos este era el video, es muy corto, solo quería darle la voz de aliento a mi alianza Comentarles a ustedes mis suscriptores que perdimos Y que bueno, vamos a verlo todo por recuperar esos puntos Este ha sido el video de hoy amigos, espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad